Como la primera vez en un tibio amanecer Los colores van metiéndose en mi piel En un loco despertar al sonido de un tambor Que me dice que ya es hora de empezar Y resuena mi tambor por las calles del cordón Las ventanas se abren para saludar Al salvarme tu color con tu cielo a mi favor Hoy te canto y te invito a bailar Bailar Y ven conmigo a este viaje de ilusiones y final La comparsa te acompaña al caminar Por la ruta de la fantasía Y ven conmigo No te pierdas esta mágica aventura De tu mano llegaremos a la luna Con jazmines perfumando nuestro andar Como la primera vez en un tibio amanecer Los colores van metiéndose en mi piel En un loco despertar al sonido de un tambor Que me dice que ya es hora de empezar Que me dice que ya es hora de empezar Que me dice que ya es hora de empezar Por la ruta de la fantasía Y ven conmigo No te pierdas esta mágica aventura De tu mano llegaremos a la luna Con jazmines perfumando nuestro andar Nuestro andar Y ven conmigo Que me dice que ya es hora Y ven conmigo Y ven conmigo Y ven conmigo Y ven conmigo Somos tantas, miles, millones, mujeres, féminas, somos ellas. Floreciendo en el tiempo, levantando rendavales de ternura, somos el milagro, único, milagro eterno. Entre tantas miradas están ellas, pergillando bajo el sol y la tormenta, como flores agarridas que se levantan, entre mares torbellinos y rarezas, somos fuertes, siempre vivas, pasionales. Vamos todos sin siquiera cuestionarlo, y aunque pongan adelante mil cadenas, las rompemos con sonrisas despechantes. Somos tantas, hemos sido y seremos, portadoras de caminos infinitos. Somos tantas, milagro, luminarias en un cielo tan inmenso, tan inmenso, que se enciende al mirarnos sin medirlo, somos tu Dios. Desde siempre defendiendo los lugares, que serían siempre nuestros por derecho, con talento, toda el alma y nuestra fuerza, mil vanamos toda la historia en el recuerdo, y una mueca de sonrisa dibujada, para las marcas del camino de la vida. Nos construye el orgullo, nos construye el orgullo, bien nacido, de mujeres tan hermosas, agredidas. Somos tantas, tenemos, y nos seremos, y seremos, portadoras de caminos infinitos. Somos tantas, milagro, luminarias en un cielo tan inmenso, que se enciende al mirarnos sin medirlo, somos tu Dios. Somos tantas, milagro, luminarias en un cielo tan inmenso, que se enciende al mirarnos sin medirlo, somos tu Dios. Hablar de nosotras es tan complejo como nosotras mismas. Ser mujer, mujer, guerreras, madres, amantes, compañeras, amigas, hermanas eternas, eternamente mujeres. Tema complejo las mujeres, ¿no? Pero ¿alguien sabe cómo somos? ¿Qué pensamos? ¿O qué sentimos? A veces nosotras mismas no lo sabemos. Bellezas raras, eso somos. Belleza rara. Ojos profundos que miran, atraviesan. Mentes de piernas que sueñan, que piensan. Mientras fecundos que abrazan la vida. Manos que tocan, que aman, despiertan. Bellas rarezas son ellas andantes. De almas serenas, tormentas, danzantes. Ellas son ellas mujeres por miles. Ellas son ellas mujeres por miles. Me dejó todo mundo para quien lo vive. ¡Eh! Son la belleza matada que existe. De otros tiempos que quizá no viste. Cuando los vientos sombran distinto. Ella es siempre mirando al infinito. Laberinto de carne, belleza. Te enreda, te atrapa, te suelta. Belleza rara, tormento que late. No deja escaparte. Nada de belleza no deja escaparte. Pensamientos complejos desbordan. Espejismos que todo lo dicen. Que el vellino sacude en tu alma. Y si se van, te matan las malas. ¡Eh! ¡Eh! Incansables caminantes de caminos desbordados. Defensoras de la vida del amor. ¡Eh! 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 Son la belleza matada. Que existen de otros tiempos que quizá no viste. Cuando los vientos sombran distinto. Ella es siempre mirando al infinito. Son la belleza matada que existe. ¿Qué sería del mundo sin nosotras? Hoy se habla tanto de nosotras. Mujeres. Mujer. La pincelada del amor perfecto. Ternura. Sensualidad. ¿Qué sería del candombe sin la mujer? Sin su perfume. Sin su danza. Sin su presencia. Desde que todo empezó. El candombe sin la mujer. Sin suave. 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 Nos cuidaban con esmeral, elegimos a los columbos, alimentamos sueños, los vestimos de alegría, les creamos universo. Reinas, Madres del Tampón, creadoras de caminos, respeto y admiración, merecen de vuestros hijos. Reinas, Madres del Tampón, creadoras de caminos, respeto y admiración, merecen de vuestros hijos. Reinas, Madres del Tampón, creen de vuestros hijos. Mamá vieja, que con calas humildes ilumina, ¿dónde va? Matriarcado, intocable, amor interminable, con un ritmo cadencioso, se mueve al andar. Reinas, Madres del Tampón, creadoras de caminos, respeto y admiración, merecen de vuestros hijos. Reinas, Madres del Tampón, creadoras de caminos, respeto y admiración, merecen de vuestros hijos. Reinas, Madres del Tampón, creadoras de caminos, merecen de vuestros hijos. Madres del Tampón, creadoras de caminos, respeto y admiración, merecen de vuestros hijos. Gracias por ver el video. 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 Desde la más remota historia, el tambor sonó. Y la mujer bailó. Y bailó. Caminando en alma, elevando el pensamiento, sucumbiendo con cadencia y movimiento. Amor, mujer, mujer y tambor, avance de miel, madera y codón. Mixtura perfecta para un cuento de amor. Amor, mujer, mujer y tambor, avance de miel, madera y codón. Bajo un cielo iluminado, quiero verte bailar hoy. Amor, mujer, mujer y tambor. Amor, mujer, mujer y tambor. Amor, mujer y tambor. Amor, mujer, mujer y tambor. Amor, mujer, mujer. Amor, mujer y tambor. Mixtura perfecta para un cuento de amor. Bajo un cielo iluminado quiero verte bailar hoy. Quiero verte bailar hoy. Las mujeres hemos marcado hechos a lo largo de la historia que quedarán en la memoria. Es que, como mujeres, vamos unidas por un hilo invisible. El logro de cada una se nos hace propio. Entonces, se nos ensancha el alma y se nos engrandece el corazón. Como estrellas en lo alto del cielo, brillando cada paso que otras damos. Están firmes, resguardando nuestras huellas, con su ejemplo que la historia ha dejado. Como Frida, Rigoberta o Isadora, Teresa de Calcuta, el mundo entero. Josefina de la media y su pueblo, cuantas estuvieron y estarán. Mujeres de ahora y de siempre, parte viva de la humanidad. De la humanidad. Del pasado al presente, y escribiendo fuego en el precedente. Que estén todas en los versos que digo Sería imposible, han sido muchas Allá fue la procadora de conciertos Que encontrándolos aún siguen con su instinto Como damas que sin nombre van luchando Defendiendo el derecho a la vida Desgarrándose la bola, vestiduras Y ofreciendo objetivos y sonrisas Mujeres de ahora y de siempre Parte viva de la humanidad Del pasado al presente Teniendo fuego lento precedente Que llegue el día en que todos juntos Respetando con amor las diferencias Ni más ni menos, ni género, ni estatus Solo gente que mira sin apariencias Mujeres de ahora y de siempre Parte viva de la humanidad Escribiendo fuego lento precedente Mujeres de ahora y de siempre Parte viva de la humanidad Del pasado al presente Escribiendo fuego lento precedente Mujeres de ahora y de siempre Lejos en el tiempo Allá por el 49 Un tal José Antonio Lungo Puso aquel monumento de mujer Se llamaba Marta Y todo cambió Y siguieron viniendo muchas Bellas, sensuales, únicas Fue el primer personaje Fue el primer personaje no tradicional Que marcaría la historia de la comparsa Y sí, era una mujer La vedette Bueno, ahí se vino, ahora sí Entre plumas, piedras y espaldades Hasta hierro sin marcas en la piel Monumentos, bellezas, acechos, carnes Recorrieron kilómetros a pie Los tacones gastados en las manos Al final de la llamada la emoción De llevar en sus caderas el canto Y acelerar a más de uno el corazón ¡Sirve! Monterona, mi bronca y tambor El tambor y el del canto Monterona, su desayuno Monterona, su desayuno ¡Ay, abuela, ahí se vino! Monterona, fantasía de amor ¡Voy, ay, ay! ¡Ah! La poesía escrita en tu cuerpo Y los ojos te siguen siempre amor De tus manos, figuras y caderas Al moverte conecta mi canción A bailar contigo A bailar contigo que me encantó La que escribieron este camino inmenso De alegría, sensualidad y magía En tus caderas para resonar los cueros ¡Voy! Monterona, mi bronca y el del canto ¡Voy, ay, abuela, soy desayuno ¡De alegría! Monterona, sensual sin wanía Monterona, fantasía de amor Monterona, mi bronca y tambor ¡De amor, del bero! Monterona, siete月 a다� campus Monterona, sensual sin wanía Mujerona, con una ciudad de amor Mujerona 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 ¡Gracias! Dando mano a un tambor Sorprendió la absorta multitud Osadas Irreverentes Y con muchas ganas Van marcando sus lugares ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Las manos sangran Al tocar los cueros Los cuerpos tiemblan La tierra se sacude Al pasar la comparsa Las maderas crujen La alegría explota Son ellos Los compañeros de ruta Que encienden el sonido De un tambor dormido ¡Que suenen! ¡Que suenen esos cueros! ¡Vamos! 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 ¿Cómo despedirnos sin antes recordar a todas las que fueron y las que son parte de esta familia que es la comparsa? De todas las comparsas. Esas que dejaron una huella imborrable, irreemplazable, marcando caminos nuevos, dejando recuerdos bellos. De todas las banderas, de todos los barrios, de todas las lonjas. Sangre nueva que corre, impulsada por la sabia vieja. Las que fueron, las que somos y las que serán. Con la clave de un tambor, ya nunca más morirán. Cómo poner en una canción, tanta emoción, tanto amor. Cómo poner en esta canción, todos los nombres que me grita el corazón. Desde el recuerdo de Marta, una pionera, una rosa gigante y arrabalera. Estar cantando desde sus entrañas, o la misma beba, alonja y madera. Son ellas que ganaron nuestra historia, metiéndose en la memoria de quien las quiera recordar. Somos ellas, continuando su legado, con respeto les cantamos. Alguien nos quiera escuchar. Son Adriana y sus fantasmas de febrero. La coca que mamá vieja, de pie descalzos, acariciando el tambor. La tía Tina, con su sonrisa picara, nos llena de alegría al corazón. Son ellas que ganaron nuestra historia, metiéndose en la memoria de quien las quiera recordar. Somos ellas, continuando su legado, con respeto les cantamos. A quien nos quiera escuchar. Son ellas que ganaron nuestra historia, metiéndose en la memoria de quien las quiera recordar. Somos ellas, continuando su legado. Somos ellas, continuando su legado, con respeto les cantamos. Somos ellas, continuando su legado, con respeto les cantamos. Somos ellas, continuando su legado, con respeto les cantamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.